¿Qué es la articulación húmeda radial? La articulación húmeda radial. Para organizar esta articulación lo que vamos a hacer es un corte longitudinal al eje del brazo en su parte más lateral. Aunque nos vamos en hacia lateral, el problema que muchas veces surge es que os vais muy laterales. En este caso acordaos que es una cara anterior. Desde aquí vamos a estar visualizando la cortical que nos queda craneal. Ahora, optimizo un poquito la imagen que va a ser el glúteo y por debajo tenemos el radio. Acordaos que en esta exploración valoramos cortical de hueso, cartila bolladino y el refuerzo cápsulo y lamentoso. Hacia la parte craneal vamos a estar viendo la fosa radial ocupada en caso de su normalidad por brasa. Si tuviésemos patologías recordar que muchas veces el líquido de la articulación puede jugar hacia esta fosa y desplazar la brasa hacia superficial. La inserción del tríceps en el olecrano. Tener en cuenta que si hacéis esta valoración, cuidado no confundáis esto con patologías, simplemente que no tiene tensión. Hay una pérdida de tensión del tendón, por lo tanto el tendón se repliega hasta que lo solicitamos. Le empezamos a solicitar, ya empieza a coger tensión, ya veo el patrón. Por eso, cuando hagamos la valoración, acordaros de siempre, como en toda regla de ecografía, establecer una ligera tensión en el tejido para poder visualizarlo. Ahí exponemos la fosa olecraniana y le hacemos la funcional para observar cómo se introduce en la fosa, si queréis generar un poquito de hiperestensión y sale. Vale, zonas de conflicto aquí dentro y a veces en la zona del receso capsular. Si rompe tríceps es raro, pero puede romper aquí en la unión mioteriosa. Exploración de las mazas musculares de la cara anterior del número. Hacemos un corte transversal al eje del número visualizando en la parte profunda la cortical y el cartílago hialido de la paleta humeral. Si nos desplazamos hacia medial, tendremos la maza muscular del pronador redondo. Acompañada en la parte también medial del nervio mediano. En la parte más central y con la paleta humeral, tendremos el brachial anterior. Y en la parte más superficial, el tendón distal del bíceps brachial. Si nos desplazamos ahora a lateral, tendremos la masa muscular del brachio radial o supinador largo con el nervio radial ya dividido. Genial, es un fragmento perfecto del aire. Si nos desplazamos ya, nos desplazamos al siaps del cuanto con la paz. La Semana del infinito del momento da parte santo. Si nos desplazamos. Gracias por ver el video.